¡Gracias! ¡Maldini! En efecto, Carlos, ya se respira fútbol, ¿eh? Ya se respira el robo a la hora de que empiece a robar la pelota. Una competición sin himno no es una competición. No existe un preludio mejor para la ocasión. Ahora escucharemos el himno del otro equipo. ¡Primer vistazo a las alineaciones! ¡Acaba de comenzar el partido! ¡Joel Campbell! Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Vuela el sentir! ¡Remata! ¡Honduras trata de crear juego! ¡Votan por retrasar esa pelota! ¡Y estamos! ¡Todavía! ¡0-0! ¡Córner! ¡La defensa estuvo muy bien! ¡La recibe! ¡Y se la jugó! ¡Una muy buena parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta en la defensa. ¡Vamos! 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 ¡ ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Costa Rica trata de crear juego Honduras trata de buscar esa chispa ¡Qué buen balón adelante! Intenta jugarla a la banda Aunque no ha estado fino del todo Costa Rica trata de crear juego ¡Balón templado! ¡Lo intercepta! Nos acercamos al Ecuador Y seguimos sin goles Brian Rui La banda en largo ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad Para que apague el colegiado ¡Pita la falta! ¡Disparo puerta! ¡Por poco! ¡Solo unos milímetros! Quizá le pegó antes de tiempo Y por eso la pelota se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte Y le vuelve el balón al centro Y abre la banda Suena el pitido del árbitro Final de la primera mitad Hemos visto hasta ahora Un buen partido Vamos a ver enseguida La segunda mitad Esta primera parte Va a dar mucho que hablar En el descanso Suena el pitido que marca El inicio del segundo tiempo Costa Rica en general Ha estado jugando bien Y puede sacar conclusiones positivas De esta primera parte Pero ojo eh Han desperdiciado ocasiones Y tienen que buscar soluciones Porque de momento Absolutamente nada A ver que se inventa ahora Balón arriba La defensa debe replegarse Que está solo contra el mundo Tenían superioridad numérica Pero aún así no lo han aprovechado Honduras trata de crear juego Es una delicia Ver dispara Que gran parada señores Ha demostrado su gran calidad Con esa parada típica De un portero con instinto El partido se va a reanudar Tras el cambio La defensa se las está apañando Muy bien Lo intenta Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Y llega tiempo para despejar Y llega tiempo para despejar Me parece que va a tener compañero Me parece que va a tener compañero de baile Todo el encuentro Es el jugador al que tienes que evitar Dar tiempo o espacio con el balón A toda costa Esa que hemos visto Es una forma de impedir ambas cosas Inventa la genialidad Orturas trata de buscar esa chispa Me parece que va a tener compañero Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades ¡Qué buen balón adelante! Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya Una pena El partido está acabando Y necesitan un gol Pero ya, cuanto antes A ver si consiguen dominar el juego De alguna forma Había mirado varias veces su reloj Pero ahora Acaba de pitar Las defensas magníficas Los porteros Todavía mejor Hoy no ha sido el día de la delantera Final del partido Tus impresiones ¡Suscríbete al canal!